¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, a partir de aquí, bueno, os voy a comentar bastantes cosas que sea Primero, se acerca un DLC que he visto que es gratuito, en el que vamos a tener bastantes armas Que recopilan del A3 y del A4, por supuesto Creo que vamos a tener Zabok, Zabok es de noche, que eso mola Va a poner lo que son las miras térmicas, las miras de estas de visión nocturna O sea, que va a estar, digamos, bastante bien, sinceramente Oye, a mí me gustaría volver a ver este nivel Entonces digo, pues perfecto, oye, ¿qué pasa? ¿No puedo? A ver, ¿qué pasa aquí? A ver ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar, eh? ¿Por qué no puedo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quiero entrar? ¿Qué coño pasa, tío? No entiendo nada, a ver ¿Qué pasa? ¿No hay jugadores o qué? No, uy, ¿cómo está esto? Voy a salir A ver Sí, voy a salir Porque esto es la primera vez que me pasa, eh Pero es rara, es rarísima, 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 rarísima Ay, la webcam que la tengo un poco torcida A ver A ver, webcam Vamos a girar un poquito Ay, Dios Como odio que la webcam no me funcione Ahí está, vale, bien O sea, ha sido muy raro O sea, tenemos mezcla de criminal Y mezcla SWAT Mezcla SWAT es Eh, punto de mira y rescate Y luego tendríamos criminal Que sería el otro lado Que sería dinero sangriento Atraco y puente El modo caza recompensas Como estáis viendo aquí Pues es de pago Y tengo que hacerme premium Entonces, claro Yo no soy premium Entonces, claro Alquilar un servidor, tío ¿Qué me estás contando de esto, macho? Joder Madre mía Bueno, pues vamos a jugar Un modo que a mí me gusta Que es todos contra todos por equipo Porque el de conquista Es que ya lo conocéis todos A ver, es el clásico modo de todos los Battlefield Entonces, que tenemos Tres puntos de control Entonces, hacemos la técnica de los romanos Beni, vidi, vinzi Traducción Llego, venzo A ver Beni, vini, vinzi Es decir, yo creo que A ver, creo que sería Llego, conquisto y venzo Creo que se llama así Más o menos A lo mejor me ha salido mal la traducción Pero bueno Entonces voy a jugar un modo Todos contra todos por equipo Que yo creo que es un modo de juego Que todos lo conocemos Sobre todo Battlefield 3 Entonces, bueno Pues también Estoy esperando muchísimo Lo que es el famoso Este modo Para ver las nuevas armas Creo que tenemos las famas Pero está bastante bien Y luego Zabok Quiero ver Zabok de noche Tiene que ser la hostia Y eso está en el modo Battlefield 4 Si queréis que me pase de Battlefield 4 Ya directamente Yo puedo hacerlo encantado No tengo ningún problema Y ya serían Ya todos los modos de juego Ya están Digamos ¿Cómo os diría yo? Pues que ya están A ver ¿Cómo te lo puedo decir? Que ya están Todos los modos de juego Ya presentados Yo creo que ya he hecho Pues unos cuantos vídeos de ello Y bueno Vamos a ver No hay gente No jodas Anda mi madre Ah no Si están Si están Joder A ver Vamos a ver Delincuentes That's free for all Fuego discreción Mata Somete a todas las amenazas Que encuentres Vale De acuerdo Pero es que A ver Un momento Un momento Somos tres Tío O sea No sé si lo estáis viendo Pero Es que apenas hay Ostras Tú Ostras 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 Llego yo Llego yo Tranquilo Soy médico Venga Eh No no ¿Qué he hecho? Soy gilipollas Ay Dios Que me he equivocado Los botones Tío Me he equivocado Los botones Ser idiota Soy idiota Porque es que claro Me acuerdo de Es que parezco como Call of Duty Pero esto No es un Call of Duty A ver Juanjo Battlefield es Distinto Bien De acuerdo Vale No tengo ningún problema A ver Es así Y se dispara Bien 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 Empezamos bien la partida Ay Ay Eh Ah perdone Perdóneme usted Perdóneme usted Señor Que le queda un policía Mientras no me pillen Vámonos Ostras Ese francotirador A ver Con cuidado Con cuidado Hola Buenas Oye 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Baja Baja ¿Pero qué es esto tío? ¿Pero de dónde vienen los disparos? Ya están campeando los policías Es que Es que Bueno Si es que los camperos yo creo que vinieron Vale Este es Este es mío Este es mío Este es mío Coño Los camperos Dícese de ese ser Que puede pasarse Días Meses Años Campeando En una zona ¿Y cómo puede ser esa zona? Da igual Puede ser cualquier zona Toma Botiquín Ah vale No lo aceptes Vale Aquí ha muerto uno Aquí ha muerto uno Vámonos El tío debe de estar por aquí Estoy seguro Mira ahí Ah no Este es mío Este es mío Este es mío Venga Toma 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 Ahí tienes Botiquín Oh una cámara de seguridad No la quiero Fuera Fuera cámara de seguridad A ver Joder A ver Ah no Muy bien Juanjo No sabes entrar por una casa Muy bien Muy bien A ver Si yo fuera poli Están cayendo Como bosques No 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 Mierda Tengo a uno inmovilizado Cuidado Joder Su puta madre Ah claro Con la franco Hombre Asistencia Menos mal Gracias Como voy 0-1 el luminoso Vámonos Estas partidas No son muy Muy largas Oye La verdad Bueno Mata hasta 300 Hombre Vamos a ver que tal Toma Botiquín Pa' ti Botiquín lanzado Venga Venga Este nivel Este nivel Me gusta El del desierto La verdad He de decirlo Desde que lo probé De la beta Me gustó Sobre todo Ese mod Bueno Ese modo de juego Pues que teníamos Las furgonetas Que había que Había pues que robarlas Tal Etcétera Estaba bien Vale El día que encuentre Un policía No me lo voy a creer Tío Hola Policías Es que no están Tío No jodas Es que Madre mía Tío Oye 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 ¿Qué pasa aquí? Venga Uno fuera No lo volverá A intentar Me encanta Me encantan las voces En español Oye Me gusta Me gusta Me gusta Esto A ver Hola Apago luz Eh ¿Quién eres? Vale Bien Vámonos ¿Y a dónde está la peña? Ah bueno También Os comento una noticia Que bueno A mí me ha dejado impactado Sobre todo para Bueno Para los que son ricos Pues oye Les va a dar igual Pero para la gente Pues que se ha comprado Ahora mismo Una Playstation 4 Y tiene que pagar por online He de deciros De que ya Han subido El precio O sea Ahora mismo Por ejemplo Si era trimestral 14,99 Ahora va a ser 19,99 Eso es el trimestral Pero el anual Se mantiene Entonces Ya aprovecho Pues para decir esa noticia Y yo digo Jolín Si es que Cobrar por el online Es que yo creo que ha sido Yo creo que ha sido La peor opción Que ha hecho Playstation Sinceramente Porque con eso Subir el precio Lo que están haciendo es Que mucha gente Se vaya a Xbox Sinceramente Porque a ver Le sale incluso Creo que le sale Más rentable No sé Los de Xbox También vosotros podéis decirme Los precios que tenéis Pues pagar trimestralmente O pagar anualmente Yo encantado Yo os voy a hacer una comparativa Porque si os sale mejor Xbox Vamos Es que Ni lo Vamos Es que ni lo pensáis Vamos Es que digo Mirad Iros a Xbox ¿Por qué? Porque en Xbox Vamos Lo tenéis a mejor precio Sinceramente Es que diría eso Porque vamos Es que me parece Vamos Es que No sé tío No sé ¡Alto policía! Ah coño Si soy ladrón ¡Alto ladrón! Un poco raro Pero bueno ¡Alto maricón! ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Uy! Es que le he dado Por favor Le he dado O sea Habéis visto Que le he hecho cosquillas Vale Muy bien Muy bien Así me gusta ¡Hombre! Perfecto Gracias Ahora sí que voy ganando ¿No? 3-2 Bueno No está mal Uy 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 Me quemo Me quemo Me quemo Vale Vale Si yo fuera poli ¿Dónde estaría? No ¿Pero qué? Coño ¿Pero qué? ¡Ay mirarle! Mirarle cómo se encierra en la casa Mirar 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 ¿Qué coño ha hecho? ¿Cómo ha hecho eso tío? O sea ¿Cómo coño ha hecho eso Para que pueda poner ahí un Un spray de esos? ¿Cómo lo ha hecho tío? O sea Eso tiene que molar Eso tiene que molar A ver Bueno Si es que yo creo que soy muy noble En Battlefield Hardline Me diréis Sí Juanjo Eres muy noble Lo sé Lo admito A ver Vamos a ver Están todos los policías aquí Escondidos en la casa de Gran Hermano Porque de aquí Campeando como un policía Vale Vamos a ver El policía tiene que estar a la derecha Porque Si el disparo No Es que el disparo viene de aquí Vamos hombre Yo el día que hagan un juego En el que no haya que campear No me lo voy a creer tío Ey Este Este es un pro Este es un pro Y yo voy Y fallo el tiro Como un pro Como un pro fallo el tiro Me desvío Si es que me desvío Y pero ¿Cómo me puede matar Disparando al brazo? O sea No lo sé No lo sé tío No lo sé Hombre Por lo menos esto es rápido tío A ver A ver A ver Primero ¿Dónde estoy? La primera pregunta ¿Dónde estoy? Y segundo ¿Dónde están? Esto no es Call of Duty Hostia Este ha muerto Voy a quitar la luz Aunque tengo ganas de ver a Zabok De noche Me gustaría ver ese nivel Me gustaría verlo Oye Así que cuando salga Pues a lo mejor haré un vídeo Pero no sé Pero a lo mejor yo Pero creo que sale en septiembre ¿No? Corregirme si me equivoco Y Pues sí Corregirme si me equivoco Y A lo mejor Si sale en septiembre Pues a lo mejor Ya habré empezado yo la universidad Entonces Va a ser algo más difícil Pero bueno A ver Hola soy ladrón Feliz navidad Venga hasta luego Claro que sí Encima me dispara la cabeza Es que están todos en la casa Venga Vamos a hacer una cosa Venga Equipamiento Del tirador Vamos a ver Aquí reputación Tú 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 Venga Venga Entrar Vamos a ver si podemos Pagarle un tiro A los policías A ver Vamos a ver Uy el pájaro Pajarito que estás en el árbol Pajarito que estás en el árbol Pajaritos Pajaritos Por aquí Pajaritos Por allá Freddy Freddy Va a comer Chum 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 No Eso es mío A ver Vamos a ver Policías ¿Dónde estáis? Polis Es que claro Si están todos en la casa No salen de ahí No salen Es que no salen tío No salen No No van a salir ni de coña Vamos te lo digo yo Mira ese se la ha cargado O sea bueno Vamos a hacer Como hace El 99,9 millones 999 mil 999 Con una franco ¿Y qué es? Muy fácil Yo Campear Ya está O sea es lo que hace la gente Mataremos a alguien Mira ahí hay algo Ahí hay algo No Ese es mío Ese es mío ¿Qué coño? A ver Vamos a ver Uff No 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 Tío Venga por favor ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que mírale que pro Mírale que pro Chaval Mírale que pro Yo con la franco no valgo Ya está Vamos a ver No Si vamos a perder La partida está perdida Está claro Pero es que no mato una mierda Tío No mato una mierda Y me jode mucho Ups ¿Qué ha pasado? ¿Lol? Hola ladrón Hola señor policía Señor agente Señor agente Señor Y me pregunta es ¿Cómo coño ha subido el tío Hasta ahí arriba? Porque Hostia 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 Mira Mira este Mira este Mira este Mira este que pro Mira que pro Este es mío Joder Me lo has quitado Maricón Ay ¿Por qué? Serás cabrón Ya me has quitado La única racha Que iba a hacerle así Con el bate de béisbol Me ha jodido la racha El cabrón Me lo ha jodido Ay Dios Me lo ha jodido Eso me sienta Fatal Pero fatal No Al final Al final Yo con la franco Estoy de paseito Vamos A ver Creo que por ahí Viene uno Policía No Hay Pero desde ¿Dónde me dispara? No puedo No puedo tío Vale Asistencia O sea ¿Qué coño? Que no tío Que no me creo que Este pasando esto Macho O sea ¿Qué hay que hacer Para poder Madre mía Yo en Battlefield 3 Hice todas las francos Pero Joder Su puta madre Con las francos Madre mía tío Es que Es que esto es apoteósito Joder ¿Pero ahora desde dónde? Nada No A ver ¿Dónde estaba el tío? ¿Pero qué dices? Pero si no se ve nada Pero a ver ¿Dónde coño está este tío? A ver Yo es que Si es que Yo creo que la única clase Que valgo Es para médico Porque es que No sé tío No sé No sé Es que Macho Muérete ¿Ves? Mira Es que con esta si mato Pero con la franco Nada Nada O sea Es que Ni preguntes Es que ni preguntéis Chicos A ver ¿Tú quién eres? Jolín macho Los snipers aquí Son unos pro Y yo soy un manco De Vamos De primera ¿Qué es esto? Parece un sensor A ver ¿Dónde hay peña? Es que Esto es lo gracioso tío O sea Es que No hay nadie O sea Me estoy recorriendo el desierto Aquí vamos Oh Ahí veo uno Ahí veo uno Ese es mío Ese es mío Estú Chaval Asistencia ¿Qué dices? Venga Tom Te doy el botiquín Pero porque me caes bien Joder macho Pues ahora sí que vamos a necesitar Mucho sigilo aquí A ver Una tormenta de arena Qué guapo tío Hostia La que viene ahí Tormenta de arena Vamos Vamos Que viene Tormenta de arena Ahora sí Ahora sí que ya no estoy viendo Nada No veo una mierda tío No veo una mierda Bueno Ya empezamos Qué aturdidora ¿Dónde? Sí Es posible Hostia 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 No veo una mierda Vamos Voy con ojos de chino tío Es que no veo una mierda tío No veo una mierda macho No veo nada Maricón Sí Vaya hombre Ahora solo el teléfono No sé quién será Oh tío Nada tranquilos No pasa nada Estoy en una tormenta Socorro Vale O sea Aquí Bueno Menos mal que no tenemos coches Porque si no los coches Hubieran salido volados Venga vamos Alguien ha muerto por aquí Mírale 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 Este Mírale Este Mírale Mírale Este Pero ¿Ves? Mira Con el médico mato más Porque No sé tío No sé No sé Vale Estrella al servicio De la RO 933 Bronce 500 puntos Bien A ver si subo de nivel Tío Porque joder Venga vamos Hostia tú Cuidado Que hay un franco Cuidado Franco tirador Venga Cógeme eso tío Granada va No Hostia Granada Granada Tranquilos Tengo botiquín Tengo botiquín Vamos 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 Pero si aquí había uno ¿Dónde está? Coño Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Aquí estoy a salvo Aquí estoy a salvo A ver si viene el tío Ah vale Ya la veo Ya veo uno Joder No 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 Pero que coño Que coño No me funciona tío No me Pero Ala 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 Que ha pasado Que ha pasado Que coño ha pasado A ver Equipamiento A ver Accesorio Hombre Ya está Me voy a poner cargadores Porque es que Yo creo que me he quedado sin munición O algo tío Macho A ver ¿Cuánto tengo? Si 180 Si se ve bien Hostia Uf Señor No veo nada No siento ni las piernas Joder Joder Existencia tío A ver ¿Qué coño? Granada ¿Dónde? 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 ¿Pero qué? Tranquilo Ay no No puedo revivirle No le he comprado los Los desfibrilladores Que lo necesito A ver si puedo Pillarles Vamos Joder Cómo se ha quedado Todo lleno de tierra ¿No? Si, si Venga tío Muérete Muérete Menos mal Venga un poco de vida No Pero a mí estos modos de juego Si se me dan bien Se me dan bien Bueno Más o menos Vale El tío está por aquí El tío está por aquí El tío está por aquí Maricón Joder Maricón Ah vale Eres tú Vale Bien 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 ¿Dónde hay un policía? Venga 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 Eh Pero y este Joder Pero qué coño te pasa Mando Respira Hombre Respira Haz algo Tío Bueno Es que Es que macho Mírale Mira este Qué pro Este es un pro Bueno Voy a intentarlo una vez Y lo dejo por aquí Chicos Entonces vosotros Vais a decidir Si por ejemplo Yo que sé Oye Juanjo Juega Battlefield 4 Battlefield 3 O Bad Company 2 No sé Lo que vosotros queráis Vosotros dejármelo abajo en los comentarios Y yo encantado Ala Cógeme esa granada ¿Qué camperito? Campero Campero Pero Pero dónde coño estás ¿Dónde? Buah chaval Venga Y qué más tío Y qué más Bueno amigos Bueno amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De Battlefield Por supuesto He intentado hacer el otro modo de juego Pero era un modo de premium Lo siento Así que he decidido por un todos contra todos Por supuesto Y lo que digo siempre Comentar Suscribiros Darle me gusta Favoritos Y nos vemos el próximo gameplay Chicos Así que Nos vemos Adiós